Ya que me siento muy contento, mi corazón se siente muy... No sé cómo expresarme porque hace 45 días justamente inauguramos la colocación de la primera piedra. Imagínense que ya hoy, 15 de agosto, estamos inaugurando especialmente las tres aulas. Pero ¿esfuerzo de quién? En primer lugar es la bendición de Dios. Y luego es el esfuerzo de la familia donante. Muchísimas gracias por poner ese esfuerzo.